¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y el día de hoy les traigo un unboxing porque llegaron las novedades de julio de Panini Manga, así que vamos a ver. El primer tomo que Panini mandó fue el tomo número 7 de Anoflag. Y ya estamos a nada, a nada de terminar este tomo y no quiero que se acabe amigos porque es una historia que de verdad si no han leído deberían de leer porque es increíble. También nos mandaron el tomo número 3 de Dakaichi, que también esta es una historia muy buena si no la han leído, échenle un ojito, es una historia biel, bastante divertida y sabrosona. También mandaron el tomo número 4, que bueno para seguir con la sabrosura. También tenemos el tomo 19 de The Promised Neverland, que ¡ay! Por una parte estoy muy feliz porque ya estamos a nada de terminar esta historia pero por otra estoy bastante triste porque este sin duda se ha convertido en una de mis historias favoritas. Déjenme contarles que por un extraño milagro de Nuestro Señor, no me he spoileado esta historia a pesar de que ya tiene sus añitos de haber terminado, a pesar del anime. Yo voy al día con el manga en Panini y no me he spoileado, entonces estoy que no saben de la emoción. También tenemos el tomo número 6 de Tokyo Revengers. Que en la parte de abajo trae a Mikey de Joven. Creo que a partir de este tomo la verdad es que la historia se pone bastante buena, entonces ya necesito el tomo 7, sobre todo porque tiene la portada Valle Mi Amor. También tenemos el tomo número 3 de Blue Period. ¿Qué les puedo decir de esta historia? La verdad sigo sin leerla, perdón. Sé que tiene muy buenos comentarios, la gente la quiere mucho, pero ya me voy a poner con ella, lo prometo. También tenemos el tomo número 2 de Moshuku Tensei. Esta historia me encanta, yo creo que les voy a traer una reseña próximamente para hablarles, porque esta historia, a pesar de que es casi todo lo que no me gusta, vi el anime cuando lo transmitieron y lo amé, de verdad lo amé. Quiero mostrarles que además de las hojas a color iniciales, a la mitad del manga vienen unas páginas a color que me encantaron, porque además nos introducen a este personaje que va a ser muy importante dentro de la trama, que es un personaje que al principio se hace odiar, pero ya la conocerán. Sé que ha sido muy criticado este manga, todo el mundo quería la novela ligera, pero yo les voy a contar que al final de los mangas, bueno, al menos el pienso dos primeros tomos, vienen capítulos de la novela, entonces denle la oportunidad, la verdad es que están padres. Y aquí atrás también trae una historia extra, que pues ya les contaré cuando la lean. También llegó la novela ligera de Belle, que vean por favor qué hermosa es. Está bastante choncha, no me imaginé que fuese tan gorda. Y ya quiero leerla. Vi la película cuando se estrenó aquí en México, visualmente me gustó mucho, mucho. Creo que fue una experiencia bastante buena. La historia pudo haber sido un poquito mejor, pero definitivamente quería tener esto porque el recuerdo de esa preciosísima película. Si no han tenido la oportunidad de verla, véanla porque de verdad visualmente es preciosa. También tenemos el tomo número 3 de Kaiju, número 8. Que me encantan las portadas de este manga. Tienen unos colores tan vistosos que están bien genial. Y aparte del manga, si no lo han leído amigos, definitivamente se están perdiendo una joya. Se los prometo que son esas historias que al primer capítulo ya van a amar. E insisto, no me voy a cansar de decirlo, pero me encanta la idea de que el protagonista sea un treintón. Ya necesitábamos protagonistas así. Léanla amigos, apenas vamos con tres tomos, lo cual está ideal para que lo alcancen. Léanlo por favor. Y finalmente tenemos el tomo número 3 de Nana. Qué bueno es Nana, o sea, no necesita más presentación. Definitivamente tienen que leer esta increíble historia. Léanla. Y ya está listo Y pues estos fueron todos los mangas que llegaron de parte de Panini Cuéntenme cuál les llama más la atención, cuál ya leyeron y de cuál quieren reseña Yo por ahora me voy a ir, pero les recuerdo que en la cajita de información están mis redes sociales Para que podamos seguirnos por ahí Cuídense mucho y espero verlos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!